La de Juanga, que bueno, sé que la conocen y la vamos a cantar, gracias, dice así ¡Vamos a ver! De una chica yo estoy enamorado Pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace Mucho miedo O que diga que ella quiere otro amor Y dice No se ha dado cuenta de que ella está No se ha dado cuenta de que ella Que cuando pasa le estoy mirando Que estando despierto le estoy soñando Que que mi vida ya se ha adueñado Que en mis pensamientos ella siempre he estado Es así De esa chica yo estoy enamorado Pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace O que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta de que ella está No se ha dado cuenta de que ella está No se ha dado cuenta de que ella está Que cuando pasa le estoy mirando Que estando despierto le estoy soñando Que en mi vida ya se ha dado cuenta de que ella está Que en mi vida ya se ha adueñado Que en mis pensamientos ella siempre he estado No se ha dado cuenta de que ella está Que en mi vida ya se ha dado cuenta de que ella está No se ha dado cuenta de que ella está De esa chica que estoy enamorada ¡Aplausos! 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 Bueno, muchísimas gracias, felinos. Hay un tema que, en verdad, a mí me ha sorprendido, me ha sorprendido, porque no tenía idea, no tenía idea, así sea cierta de cómo me había impactado, pero, bueno, es como un himno, yo sé. ¡La chica de los ojos cafés! ¡Listo! ¡Vamos a ver! ¡Los quiero mucho! ¡Muchas gracias! ¡Venga! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Miren la camina! ¡Es tan bonita! ¡La muchachita! ¡Sale a pasear! ¡Va por la calle! ¡Ey! ¡Ey! ¡Siempre balanceándose! ¡Esa muchachita! ¡De! ¡De! ¡ لل objetos cafés! ¡Que linda es! ¡Uh! ¡Uh! ¡Es! ¡At un Emily clip!